En el tema de los partidos políticos, pues saben todos los partidos que lo respeto, pero que siempre y cuando lo hagamos también respetando a los demás. Hay demandas que son muy legítimas y desde luego que hemos sido empáticos cuando la gente ha tenido varios días sin agua, pero con esa misma empatía pues también que seamos empáticos con quienes transitan, quienes van en algún traslado de su trabajo o lo hacen con alguna urgencia, pues que también todos tenemos que respetarnos. Yo creo que desde luego la manifestación es un derecho que está en nuestra Constitución, pero también lo que debemos de hacer siempre y cuando respetemos también a los demás. Miren, yo comentarles que en mi encargo de presidente municipal estoy para recibir a todas y a todos siempre y cuando lo hagan con respeto y siempre y cuando se haga por los canales debidos pues yo estoy para atender a todas y todos indistintamente de qué partido sean o si son apartidistas o si son apolíticos, si son seculares o espirituales, estoy para atender a todas y todos. Miren, el tema de las redes, bueno, sabemos que tenemos ya redes muy antiguas, pero yo no estoy aquí para victimizarme ni para culpar a nadie, sino para trabajar y hacer la parte que nos corresponde como municipio.